Y la crisis actual trae al recuerdo otros episodios de contaminación en la zona y también otras víctimas, como los conocidos hombres verdes. Son ex trabajadores de la fundición Ventanas que denuncian haber sido contaminados con metales pesados durante su vida laboral. Varios ya han muerto, otros hoy volvieron a exigir justicia en las calles de Quintero. Durante los últimos ocho años, este ex trabajador de la fundición y refinería Enami Ventanas ha intentado probar judicialmente su verdad. Yo estoy contaminado con plomo a la sangre, se me fue a la parte ósea. Sus padecimientos y los de varios antiguos compañeros de trabajo son parte de una historia que ha intentado documentar. Decenas de certificados de defunción forman parte del dossier. Cáncer gástrico avanzado terminal, insuficiencia hepática, cáncer pulmonar. La muerte de 29 ex funcionarios de la planta es investigada hoy por la justicia. Una querella por cuasi delito de homicidio múltiple busca establecer si hubo negligencia en el fallecimiento y las enfermedades que desarrollaron los hombres verdes de Ventanas. Todos sabemos que están contaminados, le decía el hombre verde antiguamente. Y nosotros veíamos en su piel, en su espalda, como tenía las partículas verdes, nosotros le decíamos Hull. La investigación judicial lleva ocho años en Quintero sin resultados concluyentes, pero el abogado creyente cree que una eventual condena será solo el inicio. Que si en esta causa logramos acreditar un caso, uno solo, sabe la fiscalía que detrás de ese caso se viene una avalancha de acciones judiciales de la población civil. Han pasado más de cinco décadas desde que todo comenzó a un costado de esta playa. Las mismas chimeneas que hoy son objeto de indignación eran entonces inauguradas con orgullo. Cientos de trabajadores chilenos voltearon la mirada hacia el entonces tranquilo balneario. Mi papá nunca fue de acá de Ventanas. Él llegó acá de Ventanas por el asunto de trabajo, más que nada. ¿Qué año llegó su papá acá? Mi papá, la familia de mi papá llegó en el año 58. Mi papá era gruero, venía trabajando en la carretera, me parece, y ahí su empresa entra a Codelco como el primer movimiento de tierras. Unas 300.000 toneladas de cobre blister comenzaron a ser procesadas anualmente en las nuevas instalaciones de NAMI. La capacidad se ampliaba progresivamente y nuevos operarios eran requeridos. Así fue como Luis Eduardo Pino postuló una labor que lo expondría directamente a metales pesados. El litargirio, que es plomo, óxido de plomo, con sílice, bórax y se hace una carga fundente. El impacto que una fundición podía generar en la agricultura y la salud de las personas era un hecho que la ciencia ya advertía. Sin embargo, este exoperario cuenta que las faenas al interior de Ventanas se realizaban sin mayores protecciones. Esa es la nave electrolítica, donde son inspectores de cortocircuito y cada cuba tiene 5.000 litros de ácido sulfúrico. Y mira, sin máscara, sin nada. Estas imágenes fueron grabadas durante una pauta de prensa en la década de los 80. Aún así, se advertía cómo trabajadores sin mascarillas realizaban este proceso. Acá no había, los viejos trabajaban así nomás. Imagínate, mi papá trabajaba todo lo que estaba en el mismo puente, mi papá trabajaba en nave de hornos. Entonces ahí está todo, todo eso del cobre, todo. Por décadas, trabajadores de la fundición Ventanas operaron sin reparar seriamente en la contaminación a la que se podían estar exponiendo. Un convenio colectivo del año 1985 sugería pistas. El contrato ofrecía una indemnización especial de 10 sueldos a quienes se le diagnosticaran enfermedades profesionales ligadas a la exposición de plomo, mercurio, selenio, arsénico y solventes orgánicos. Estaban plenamente conscientes del dolo que significaba o la exposición de estos trabajadores a estas actividades de alto riesgo como eran los metales pesados. A las aprensiones que genera una fundición, Ventanas suma una especial. El mineral que ahí se procesa llega desde pequeños productores repartidos en varias regiones del país. Aquello implica una variedad de metales pesados e impurezas que vuelven prácticamente imposible pesquisarlas a cabalidad. Tú no le puedes decir, oiga, mándeme toda la lista de impurezas en base a esto, producto pequeño. No le da para fundir, menos le va a dar para hacer un control de calidad. O sea, ¿puede ser que estos trabajadores hayan estado puesto en impurezas que ni siquiera nos han consultado? Claro, probablemente. Pasó cerca de una década para que Luis Eduardo Pino comenzara a percibir síntomas de que su salud se deterioraba aceleradamente. A los 39 años su cerebro había sufrido daños orgánicos, alterando seriamente sus capacidades. Exámenes médicos acreditaron que ya no podía valerse por sí mismo. En el fin de la carrera del analista de metales de Nami comenzaban los síntomas. Fatiga, fatiga, insomnio, no duermes, yo perdí mis piezas dentales. ¿A qué edad las perdió? A los 40 años. Entonces algo es atrovo, esto no se lo doy a nadie. En las décadas posteriores varios exfuncionarios de Nami Ventanas desarrollaron enfermedades crónicas o mortales que despertaron las sospechas de Luis. Algunos jubilados fueron muriendo con el paso de los años, pero según sus indagaciones había causas de muerte que se repetían de manera preocupante. Cáncer gástrico terminal, cáncer parótida derecha, cáncer gástrico, cáncer hepático, insuficiencia renal, paracordial prelero, cáncer gástrico terminal, paraceloral, cáncer pancreatitis. Esa generación es la que se está muriendo. Esa generación es la que tú ves la foto e impresionante cómo están los viejos, los viejitos, algunos si no. Son mis compañeros que han fallecido por contaminación. La edad de fallecido en total de toda la gente son de 53 años. La denuncia de los hombres verdes de Ventanas comenzó a producir ecos. El año 2010, 29 viudas de ex trabajadores de la planta presentaron una querella por cuasi delito de homicidio y lesiones graves contra quienes resulten responsables. La justicia autorizó la exhumación de 20 cuerpos. Distintos huesos serían sometidos a las pruebas de laboratorio. Según el abogado creyente, el análisis de metales pesados habría dado positivo en algunos de los inhumados. Nosotros hemos logrado acreditar que de los 20 cuerpos exhumados hay 5 de ellos, o sea los restos óseos fueron analizados desde el punto de vista toxicológico. Llegándose a la conclusión por parte del Servicio Médico Legal de que en 5 cuerpos de los 20 exhumados hay presencias de arsénico y mercurio en niveles por sobre lo que se denomina la tolerancia biológica. ¿Pero las concentraciones suficientes para producir la muerte de los ex funcionarios de NAMI? Solicitamos una entrevista al Ministerio Público, pero se nos respondió que el fiscal no tenía tiempo y había nuevos antecedentes que comentar. Los resultados de las exhumaciones eran parte de nuestras inquietudes. Familiares nos facilitaron copias de esos documentos y se las mostramos a la toxicóloga Laura Borges. A su juicio es necesario tener más datos de referencia para arribar a conclusiones. Yo podría decir, oh, están las falanges con valores muy altos, pero la pregunta es, ¿esa es la condición ambiental de todos los fallecidos en la zona y los que vivieron ahí que no eran trabajadores? Esto deberían darnos una respuesta así como concreta, si la persona tenía tan, si los exhumaron, si los exhumaron, no nos merecemos esto, una respuesta concreta, si el caballero tenía esto, esto otro, no lo tenía, no sé, y darnos una respuesta seria del Estado. Ya la verdad que ya está bueno ya, ya hay mucha gente que aquí en la zona se ha muerto de cáncer y que se diga la verdad y se diga la verdad por los viejos, por los viejos, por la lucha, por la lucha que ha dado Don Luis, con todos los viejitos que están ahí luchando. La causa judicial lleva ocho años sin que la Fiscalía de Quintero la haya cerrado o decidido formalizar a algún imputado. Quisimos conocer la versión de Nami, pero la empresa se excusó de realizar comentarios. Mientras la causa de los hombres verdes sigue abierta y en medio de los últimos episodios de contaminación que han afectado a los actuales residentes de la bahía Quintero Puchuncabí, vecinos presentaron una denuncia por delitos de lesa humanidad contra quienes resulten responsables. Nunca es tarde para quién, para la gente que está contaminada. Y al día que algo suceda, lo saben lo que le vamos a agradecer, porque van a salvar, no a nosotros, los que vienen detrás, nuestros nietos. Una nueva exhumación de ocho cuerpos podría traer más certezas durante los próximos meses. La pericia fue ordenada al 2015 por el juzgado de Quintero, pero las inhumaciones aún no se practican. La investigación es una de las más largas que registra la reforma procesal penal. Pero a sus 70 años, Luis y sus antiguos colegas aún no pierden las esperanzas. Gracias por ver el video.